La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Hasta las 15 horas, en este día que es miércoles 16 de septiembre del año 2020. Original, desde Cali, Colombia para el mundo entero, estamos en una esquina de Sudamérica con ventanas a dos mares, saludando hasta ahora a toda la audiencia de Cali, Valle del Cauca, Colombia y el mundo, que nos escuchan a través de M3 Estéreo, con la aparición técnica de Santiago Rodríguez, de Colombia Esports.net, del espectáculo del gol.com, Cali Estéreo FM.com, Multicanal TV Cali, Cruiserio Estéreo.com Y todos los amigos que, muy gentilmente, tienen el detalle de retransmitir esa señal para todo el universo deportivo. Hoy no contamos con Salsa Estéreo 93.7 del FM, porque siguen cambiando postes. No sé cuántos serán los postes. Bienvenidos, a nombre de Café Aguilar Roja, calidad certificada. Colombia y el mundo los conocen. Son experiencia, conocimiento y sabiduría. El partido Colombia-Venezuela en el Estadio Pascual de Guerrero. Pues hombre, tal vez, como decía alguien, aprovechando la gran colonia venezolana que hay en Cali, colonia que no tiene un centavo para ir a fútbol, pues, entre otras cosas. No, aquí lo del sorteo era realmente mirar dónde quedaba Australia. Sí. En qué grupo, y en qué grupo iba a quedar Catar. Nos vamos a volver a enfrentar a Catar. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marina Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. Saludos muy genial a todos los oyentes de frente a frente. Esta es nuestra cita diaria con Marina Millán. Después de las once de la mañana, vamos hasta las doce del día, para hablar de fútbol, para hablar de noticias en general, para hablar de deportes. Aquí, como siempre, originando desde Cali y Bogotá, a través de M3 Estéreo, marinomillán.com.co, a través de colombiasports.net, el deporte de Colombia en la red, y todas las emisoras que Marino ya seleccionó y que ya Marino anunció, están con nosotros aquí a través de toda la red, a través de todo el internet. A todos ellos, muchas gracias por estar allí. También a los oyentes que luego llegarán a través de las diferentes plataformas, a través del YouTube. En YouTube somos frente a frente. También a quienes están en el Twitter, en el Facebook, a quienes llegarán al podcast de colombiasport.net, también al podcast de M3 Producciones. En fin, a todos, un abrazo y un saludo muy, pero muy cordial, muy especial para todos ustedes. Entonces, acabamos de vivir, claro que este será tema de Último Kilómetro con Marisol Toro, pero es una noticia con la cual tenemos que empezar. Acabamos de vivir una doble sensación. Por un lado, la tristeza del retiro de Egan Bernal, del Tour de Francia. No tomó la partida esta mañana, en la etapa número 17, apenas algo lógico y natural, teniendo en cuenta los padecimientos, el sufrimiento que estaba afrontando el campeón del Tour. Egan Bernal decidió no partir en la etapa 17, pero la etapa 17 termina con una alegría realmente sensacional, viendo el triunfo de Miguel Ángel, Superman López, una carrera espectacular de Superman, sellando una participación hoy brillantísima, digo, para el equipo de la Estana. También ver cómo fue llegando Rigoberto Urán. En fin, el Tour de Francia que nos deja muchas, pero muchas cosas. Lo otro. Ayer dimos la información, aquí a través de este espacio y de Taquito con Marinos, lo ampliaron sobre el tema de las fechas del 8 y el 13 de octubre para el arranque de las eliminatorias suramericanas. En la tarde, alguien me preguntaba que si la FIFA, que si los equipos europeos decidieran no prestarle a los jugadores que iba a pasar. Le contestaba, lo conversé con mi hijo Andrés, le contestaba que seguramente la FIFA y Gianni Infantino, pues habían ya tomado todas las precauciones del tema, además porque es una obligación de los equipos prestarle a los jugadores para una competencia de FIFA. Y así lo confirmó luego en un comunicado la Confederación Suramericana. Gianni Infantino declaró que la institución hará cumplir, o sea, la FIFA, el reglamento que obliga a los clubes europeos a liberar a los jugadores a favor de sus respectivas selecciones. Y lo otro. Hoy volvemos a Copa Libertadores. A la América le toca el partido contra el Inter. Estaba revisando, Marino, acá las informaciones que llegan de Brasil. Y me encontré con que el Inter tiene 10 jugadores por fuera de lo que habitualmente es su formación titular. Algunos por lesión, otros por suspensión. Como el caso de Víctor Cuesta, Moisés, Edenilson y Pracedes, que resultaron involucrados en la pelea con Gremio antes de terminar este tema o antes de comenzar este tema de la pandemia. Y el Medellín luego jugará contra el equipo del Caracas. El Medellín, que también es último en la zona, último en su grupo, en el grupo H, y que también va a tener ausencias notorias, ¿no? La salida de Ricaurte, de Arregui, de Pertú, de Caicedo, de Laurito, de Flores, de Valanta, que se fueron del equipo. Lo sacaron del equipo, es un Medellín prácticamente que renovado, o como dicen ahora en tiempos de pandemia, Marino, reinventado. ¿Qué tal, Marino? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Pues bien, Leder, bien, 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 desde luego, y ese partido está para las 5 y 15 de la tarde, el partido de Copa Libertadores de América. Tiene usted razón un equipo diezmado, como es el equipo internacional de Porto Alegre, y un América donde ya su técnico ha dicho, pues, que la nómina es corta. Lo que le ha causado un tremendo malestar al hincha de la América. Sí, y bueno, pues tiene mucha razón. Porque la gente, cuando se habló de la llegada de Cruz Real, entonces la gente dijo, no, pero es que él estuvo en Jaguares, estuvo no sé dónde, y ahí las nóminas son cortas. Ahora que llega un equipo grande, un equipo campeón, pero resulta que lo primero que dice el hombre es que tiene nómina corta. Y el otro día, luego de perder la Superliga con Junior, pues se puso a dar las estadísticas de Wynn, ¿no? Los tiros de esquina, los tiros de enviados, los remates al arco. Sí, correcto, entonces la gente, es decir, esto aumenta el malestar. Yo no le quedaba bien sino al médico Ochoa. Sí, no, y eso pues que inclusive le dio crédito a Wynn, por eso yo quedé con una duda, le dijeron, muchachos, acá, no sé, no sé, si es un requisito de Wynn que le haya dicho, dele crédito a las estadísticas que manejamos aquí. Sí, pero pues eso no le ha agradado a la gente y lo mejor para América o para él sería, pienso primero en él porque es quien está en juego. El hincha no va a dejar de querer nunca a su equipo cualquiera que sea el resultado, pero un mal resultado sí al hombre lo va a incomodar mucho. La hincha de Escarlata porque no ha sido bien recibido, esa es la verdad. Y ahora a la gente no le gustó para nada esto pues, esta manifestación sobre la nómina, que tiene una nómina corta, eso al hincha no le cuadra. ¿O qué tú dices, Lidia? No, eso es como cuando uno vive en una casa de estrato 3 y se pasa a vivir a una casa de estrato 6 y dice que no está cómodo. ¿O no? Sí, claro. ¿Ya? Sí, porque es que, como ya te decía ahora, aquí tengo la manifestación del señor, dice, nosotros debemos rendir, estar a la altura, pero el no tener una nómina larga es difícil. Esa es una manifestación que le dio una declaración a la banda deportiva, estoy leyendo textualmente su trino, que dice Juan Cruz Real, director técnico, nosotros debemos rendir, estar a la altura, pero el no tener una nómina larga es difícil. Pero usted sabe cómo son los técnicos, abriéndose paraguas a toda hora, a toda hora es abriendo el paraguas. Eso exactamente es lo que arranca el hincha de la América, aquí debajo de este trino. Por ejemplo, Edwin, el bercero ya sacando el paraguas y las excusas. Álex Bolaños, ya sacó el paraguas. Diego Marín, ya está sacando el paraguas, ya está justificando la eliminación. No, Tulio Gómez, lo que hiciste con la mano lo borraste con el codo. César, oíme a este, ¿qué querías, pues a Neymar y Messi? ¿O qué, papito, usted sabía lo que venía? No te olvides que esta es la nómina, que salió campeón, vende humo, le dicen aquí, y leo textualmente los trinos. Claro, de esa nómina salieron dos, que son importantes, ¿no? Rangel y Pizano, pero es la base. Ahora, con todo el respeto para mi amigo, con mi amigo Carlos Orlando Ferreira, y con todo el respeto para la gente de Montería, pues una cosa es Alianza, una cosa es Aguares, y otra cosa muy distinta a la América. Por favor, por favor, por eso te hablo de la casa de Estrato 3 y la casa de Estrato 6. Por aquí Dast, escribe, si escuchan cualquier error es textual, ¿no? Estoy leyendo textualmente lo que dice aquí. Que alguien le diga a este fracaso, que con nómina más corta ganamos la estrella en diciembre, que deje de sacar excusas y trabaje. Migue, ASB, me huile a paraguas, solo se fueron dos jugadores importantes, los otros ni jugaban, si jugaban era un partido cada diez. Duzan Miranda, ya empezó a tirar pataditas de ahogao. Él sabía que venía a un equipo con una nómina corta y con un dueño enamorado de la economía. Pipa, aquí el corto es el DT, mediocre y largo en partidos perdidos. Esperemos sean los jugadores los que saquen la cara. Bueno, y sigue despachada la hinchada de la América. Esperar, ¿no? Esperar, esto es fútbol, usted sabe cómo es esto, Marino, esto es fútbol. Ahora, yo lo que veo, que también leyendo la información o preparando este programa y preparando toda la información, me encontré algo que es un detalle que no es cualquier detalle, que si hay que tenerlo en cuenta. O sea, no voy a abrirle el paraguas al señor, ya el señor abrió ese paraguas, ese parasol inmenso, ya lo abrió él. Pero uno tiene que analizar cosas. El Campeonato Brasileiro va en la décima fecha. Ojo con eso. Entonces, al ir en la décima fecha, uno pensaría que los equipos brasileros están en más ritmo que lo que vamos a tener con los equipos colombianos, en este caso, el América. Ayer, por ejemplo, claro, alguien me podrá decir, no, pero Rafa, es el Bisterman. Ayer el Atlético Paranaense le ganó al Bisterman. Sí, pero le ganó en Bolivia. Le ganó allá arriba. Entonces, esto de cuántas fechas y cuándo reiniciaron, los brasileros reiniciaron hace 10 fechas su Campeonato. Nosotros apenas estamos arrancando. Eso puede ser un factor que al final de cuentas desequilibre lo que puede ser el rendimiento en campo. Sí, aunque usted conoce perfectamente mi opinión, lo he dicho hace mucho rato, inclusive antes de la pandemia, que no veo por estas épocas a un equipo colombiano como para ganarse una Copa Libertadora de América. Lo vengo diciendo hace muchísimo rato. Y ahí entran todos. Ahí los meto absolutamente a todos. Yo no veo todavía. O por eso siempre no he visto el nivel del fútbol de Colombia para ganarse una Copa Libertadores. Anotando que tampoco la Copa Libertadores era el gran nivel de hace 20 o 25 años. Hay que decirlo también, ¿no? Hace 20 o 25 años, Boca era mucho más, River era mucho más, todos los equipos eran mucho más. Los rivales que enfrentamos tradicionalmente en Copa Libertadores. Pero peor para nosotros. Que siendo los demás, equipos no tan fuertes como hace 20 o 25 años, no estamos en condiciones de ganar una Copa Libertadores. ¿O qué líder? Sí, no, claro, el nivel es otro. El nivel es otro. Esperemos a ver qué pasa. Porque fíjense también qué sucede. Si yo miro el partido que le corresponde al Medellín. Hasta que el Medellín también se pegó una desbaratada tenaz. Pero una desbaratada tenaz. Ah, que va a enfrentar al Caracas. Y que el Caracas, pues, que tiene como gran figura a Noel San Vicente, su técnico. Pero, de resto, yo veo la lista del Caracas y es la lista de los pasajeros de un bus. Sí. Ahora líder. Después del título del Medellín. ¿En qué año fue el título del Medellín? ¿Hace los tres años o qué? Sí. Sí, sí. El último, sí. ¿De ahí a la fecha que ha hecho Medellín? No, nada. Es decir, se ha mantenido ahí. Está en Copa Libertadores, ¿no? Sí. Se ha mantenido ahí. No, pero lo que yo, para donde yo iba es para lo siguiente. Es decir, a mí me parece increíble. Yo sé las afugias, los problemas económicos. Y aquí también lo expresé alguna vez. El equipo que no venda, hermano, después de lo que está pasando, se va a liquidar. Entonces el Medellín, pues, salió y vendió. ¿Cierto? Entonces vendió. Que vendió a Andrés Ricaurte. Que lo vendió a los Estados Unidos, al Dallas. Eso es un billete largo. Que salió de Adrián Arregui porque es que Arregui dijo que él no podía vivir solo en Medellín con su familia en Buenos Aires. Y que él se quería ir y se fue. Y entonces arregló por allá con un equipo, con Huracán. Sacaron a Pertú, sacaron a Caicedo. Se fueron unos que no jugaban. Ese laburito no jugaba. El venezolano Francisco Flores tampoco jugaba. Sacaron a Michael Balanta por el responsable. Entonces uno dice, bueno, pero este equipo que había arrancado la Copa y que no la arrancó bien, porque no la arrancó bien. Hay que recordar que el Medellín perdió con Boca. Perdió 3 a 0. Perdió con Libertad. En Medellín, ya, en su debut en la Copa Libertadores. Pues hombre, ¿cuál es el criterio más allá de lo económico? Insisto, trato de entender lo económico para haber desbaratado un equipo que está en un compromiso internacional, Marino. ¿Cuándo jugamos la última final de Copa Libertadores los equipos colombianos? La última final de Copa fue la de Nacional. ¿Qué Nacional gana el título? La de Rueda. ¿Sí, la de Rueda? ¿El último título de Nacional? ¿A qué año corresponde? Ah, pero es que hoy me tenés contra los palos. No, no, que nos ayude el politólogo. No, no, yo sé que tenés estadística, Manu, es imposible. Sí. No, no, y la memoria mía, pues. Pero quiero saber, pero no, pues, ¿qué tal para guardar tanta cosa, Líder? Sí, no guardo las deudas. Ahora, lo que quiero es saber, lo que quiero es saber, ¿cuándo ganamos? ¿Cuándo hicimos la última final de Copa Libertadores? Es independiente de haberla ganado o no. ¿Cuándo jugamos la última final de Copa Libertadores? Sí, creo que fue la de Nacional. Sí. A ver, a ver, ayúdame, Andrés, ahí con el dato. Creo que el último equipo que llegó a final de Copa Libertadores fue de Nacional, que la ganó. Ah, bueno, si la ganó mejor, pero independiente de haberla ganado, quiero saber. Porque es que, esa es la verdad, nosotros, en el plano internacional, y no me hablen de Copa Sudamericana, la última final de Copa Sudamericana, la jugó a Junior para perderla, de eso hablábamos ayer. Sí. Si no, el evento más principal de clubes que tenemos es que se llama Copa Libertadores. No es que la Copa Sudamericana no sirva, sino que simplemente está en el segundo plano, tiene un nivel inferior a la Copa Libertadores de América. Sí. Entonces, simplemente, hago esa pregunta, por mi planteamiento. A ver, aquí tengo el dato, a ver, aquí tengo el dato. Aquí encontré el cuadro, el cuadro que tiene la Conmebol. A ver, 2019, finalista, Flamengo y River. 2018, River y Boca. 2017, Gremio y Lanús. 2016, lo que te dije, Nacional, Nacional Independiente del Valle, que fue el título de Reynaldo Rueda. ¿Cuatro años? ¿Cuatro años? Donde la verdad es que... Ahora, si tenés el cuadro, antes de esa final, ¿cuál fue la penúltima? Once Calda, 2004. ¿Cómo te parece? Once Calda, 2004. 2004 al 2016. Con Boca, ¿no? Con Boca, claro. 2004 al 2016, ¿no? Sí, 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 sí. Y si miro para arriba... 12 años. Sigo para arriba, la del 99, de Palmeiras y Deportivo Cali. Ahí está. 1999. Entonces, 12 años entre Caldas y Nacional. Sí. Llevará cuatro. O sea que en 20 años, aproximadamente, creo, tenemos tres llegadas a finales, en 20 años. Bien espaciadas. Que si uno se pone a mirarlo proporcionalmente, ¿ya? Con lo que acontecía al final del siglo anterior, parece increíble que esté diciendo siglo anterior. En el año 85, finalista América. Luego, año 86. Bueno, América en el año 85 con Argentinos. Luego, en el año 86, América finalista con River. Luego, en el 87, América finalista con Peñarol. Y sigo para abajo. Viene Nacional el título del año 89 contra Olimpia. Contra Olimpia. Sigo para abajo. A ver, sigo para abajo, para abajo, para abajo. Y me encuentro a la final. ¿Dónde? Aquí está. De Gremio en el 95 con Nacional. Gremio en el 95 con Nacional. Y América en el 96 con River Play. Luego, en el 99, el Cali con Palmeiras. Y ya lo que te dije después. 2004, Boca Juniors con Once Caldas. Y la del 2016, que fue la de Reinaldo Rueda con Nacional. Frente Independiente del Valle. Esas son las participaciones. Entonces, lo que te quería decir. Es decir, si miramos lo que ha pasado del 2000 para acá. Y del 2000 hacia atrás. Pues, hombre, tuvimos muchas más participaciones. Lógicamente, porque es lo que marcó el América. Muchas más participaciones en finales de Copa Libertadores. Que lo que hemos obtenido en lo que va recorrido del año 2000. O de la década del 2000. Sí, y esto únicamente es un dato que lo he solicitado. Para confirmar lo que he manifestado ya hace muchos días, ¿no? Que hoy por hoy no está para que ningún equipo colombiano llegue a una final de Copa Libertadores. Sí. Independiente de cuál sea el participante. Puede ponérmelo a Junior, a Nacional, a la América. Ponerme al Cali, al equipo que quiera. No tenemos el nivel hoy para llegar a una final de Copa Libertadores de América. Eso lo vengo diciendo hace bastante rato. Y pues yo no creo que ese es el momento, ¿no? Aunque en el fútbol no hay nada escrito. Pero pues, creo que el momento no es el más indicado para que hablemos de la final. Sí. ¿O tú qué crees, líder? No, no, no. El momento de nuestro fútbol no es bueno. Es que también fue un cuestionamiento que hacíamos hace muy poco, Marino. Es que nosotros... A ver. Y yo lo entiendo también. Uno se pone muy contento con los títulos que consigue en casa. Uno como hincha de su equipo, pues, está contento. Salimos campeones y tal y pascual. Pero eso hay que mirarlo más allá. Hay que mirarlo en la participación internacional. Y las últimas participaciones internacionales de nosotros han sido muy flojas. Pero muy flojas, muy pobres. Tenemos un fútbol para lo doméstico. ¿Qué da para que la gente se insulte? ¿Qué da para que la gente se mate? ¿Qué da para que la gente... Todo lo que pasa alrededor del fútbol. ¿Pero qué no da para una participación brillante internacionalmente? En eso no podemos engañarnos. En eso no podemos engañarnos. Y creo que... Decirlo, pues, es manejar... Un realismo, ¿no? ¿Sí? Yo creo que eso no tiene objeción. Ahora sí, ese partido, pues, del América contra... Contra... Nacional, entusiasma, el partido de Cali contra Millonario, el partido de Junio contra Medellín, el partido de Santa Fe, contra Deportes Tolima, sí. Pero eso para acá, para el consumo local. Sí, por eso te digo, como diría Jaime Ortiz, el fútbol de casa, el fútbol de pijama. Pero internacionalmente no tenemos, no tenemos con qué entrar... No, y las últimas versiones de Copa nos han sacado en las primeras distancias, Marino. En las primeras nos han sacado. Es decir, líder. Es decir, líder. Parodiando un poquito a la hinchada americana, como en su momento cuando asignó el equipo la A, no estamos en este momento para ponerle orden a la Copa Libertadores. Sí. Ojalá, Dios quiera, nos vaya bien, pero eso diría... Ahora, me estaba hablando de la Copa Sudamericana. La Copa Sudamericana es un torneo de segunda categoría. Ah, es un torneo internacional, sí, claro. Es un torneo de segunda categoría, es como en Europa. En Europa la Liga de Campeones, hermano, es la Champions. ¿Ya? Luego viene la Europa League. Listo, es importante, ¿qué tal que no? Aquí pasa lo mismo. La Copa Libertadores es la Copa de los Campeones, hermano. Es el gran evento de equipos en Sudamérica. ¿Ya? Luego viene la Copa Sudamericana. Y entonces, mira, en la Copa Sudamericana, final, año 2018, Paranaense Junior. Final, 2016, Chapecoense Atlético Nacional. El partido, pues, que... El título de Chapecoense en homenaje, pues, por toda la situación que se presentó. Sigo para arriba. 2014, final, River Atlético Nacional. Estoy hablando de la Copa Sudamericana. Voy para arriba, voy para arriba. A ver, ¿qué más me encuentro acá arriba? Ah, y en el 2002, San Lorenzo Atlético Nacional. Esas son las finales que han disputado los equipos colombianos en la Sudamericana desde el año 2002. Ya. Tú que hablabas de Julián Capera. En días pasados. ¿Qué dice Capera, hombre? ¿Qué dice el muchacho? Hace 55 minutos publica un trino. Dice, buen momento para desempolvar esta postal. ¿Cuál? Y entonces deja un pantallazo de las dos orillas. Que en su momento tituló Superman López, la eterna decepción del ciclismo colombiano. ¿Cómo te parece? ¡Ay, Dios! No, no, no. ¡Ay, Dios! Oiga, Marino, hombre. Déjeme, le digo algo a usted y a los oyentes. Con Marino Millán, de M3 Producciones, hemos acordado llevar a cabo una idea que hemos planteado hace ya un tiempo. Y que hoy Marino le podemos anunciar a la gente que la vamos a comenzar a hacer realidad a partir del próximo sábado. Este programa Frente a Frente que hacemos siempre a través de la radio, de la radio online, con Marino, con este servidor, con tantas emisoras online y con emisoras físicas y que ya lleva tanto, ya llevamos un tiempito, Marino, siempre a las 11 de la mañana. Pues, Marino, a partir del próximo sábado a las 11 de la mañana, porque vamos a conservar el horario de las 11 de la mañana para no perder la costumbre, a partir de las 11 de la mañana, Marino, a partir del próximo sábado comenzamos frente a frente a través de la televisión online. En nuestros canales de YouTube, en nuestras plataformas, en las redes sociales, en Facebook Live, en fin, vamos a tener ya este frente a frente, ayer hemos hecho ya unas pruebas con nuestro ingeniero Mario Villegas sobre cómo va a operar el tema y la verdad es que me siento muy contento, muy feliz, muy optimista de lo que puede ser la respuesta. Ya desde la parte técnica la respuesta está garantizada y ya en el tema del programa como tal, Marino, llevamos tanto tiempo haciendo esto que creo que no vamos a tener mayores dificultades. Yo diría como aquellas sociedades del fútbol jugamos de memoria. Ahora, será los sábados que haremos una especie de resumen de la semana y bueno, pues hemos anunciado de 11 a 12, pero si de pronto da para un poquito más, pues nos iremos unos minutos más, ¿no? Ah, claro. Al fin y al cabo, siendo nuestro el tiempo, hacemos lo que nos dé la GPG. De manera pues que vamos a tener, vamos a tener, estamos totalmente identificados a partir de las 11 de la mañana. Todos los sábados. Vamos a tener el frente, todos los sábados, vamos a tener el frente a frente con Marino Millán, lo vamos a tener a través de las redes, lo vamos a tener a través de nuestras plataformas, de YouTube, de Facebook Live, vamos a tener participación de la gente, la vamos a contestar seguramente a la gente que nos vaya preguntando y esperamos, lo esperamos a todos que nos respalden, que estén allí, que este es un esfuerzo que hace M3 Producciones, un esfuerzo que hace Colombia Sport.net por tener más producto, por poder entregar más información y básicamente como una respuesta de gratitud a toda la gente que nos ha respaldado, insisto Marino, ya por tanto tiempo. Sí, este es un comienzo, ¿no? Es un comienzo porque no se sorprenda si para el próximo año, pues dada las circunstancias, pues quedemos únicamente con ese espacio de frente a frente y lo hagamos televisivo y a través de M3 Stereo, pues de la radio online, la que nunca vamos a abandonar porque es nuestro origen, pero de pronto para el año 2021, esto va a ser todos los sábados, esta fase experimental, pero como decía mi abuela en paz descanse de Jocelina Millán, una de mis dos abuelas, ¿quién quita? Que para el 2021 vayamos todos los días. Sí, claro, claro. Y enfilemos todo, todo, absolutamente todo a este Frente a Frente. Claro. Y en YouTube nos van a poder buscar en YouTube como Frente a Frente TV, Frente a Frente TV, así se va a denominar en YouTube, Frente a Frente a Frente TV. ya el pichín rogante está mamoncicho. Vamos a la pausa y regresamos. La calidad no se improvisa, son dos máximos, Frente a Frente. Con un café, café del bueno. Con un café, café del bueno. Colombia se despierta, se toma un tinto, que rico es un ratito. Con un tinto, el mundo es muy distinto. con un tinto. ¡Águila Roja! Tomémonos un tinto y abrízame. Tinto, de ver lo que quieras, tomándote. Tinto, 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 mi colombiano que quieres. ¡Tinto! ¡Ay, eh! Buena que buena, que me lamento, pinto, pinto, tomemos café. Tomémonos un tinto, seamos amigos, café águila roja. Águila roja. Águila roja. En el parque La India Elena, le espera arepas B, chorizos, perros, pinchos, asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón, carne desmechada, queso y jamón o como la prefiera, hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa 100%, carne angus, arepas B, calle 17, número 2624, barrio Santa Elena, Domicilios 30512-6767, 30512-6767. Mis Errantes Vivencias, el libro de Marino Millán, 11 historias inéditas, plenas de romanticismo, drama y buen humor. Mis Errantes Vivencias, una obra de Marino Millán. Solicítelo con sus datos personales al correo m3producciones2012 arroba gmail.com FSS te acompaña en tus nuevas aventuras, conquista destinos en tu bicicleta, con prendas cómodas y frescas, porque ahora FSS también es ciclismo. Adquiere los uniformes para tu deporte favorito, con la calidad y el diseño de FSS, porque en ciclismo francamente somos superiores. Encuéntranos www.fss.com.com Inmediatamente Inmediatamente me pongo a escuchar Arranca ya espectáculo. Sus pequeños exploradores merecen el mejor cuidado, por eso toallitas húmedas bebecitos con extracto de aloe vera y 0% alcohol cuidan la piel de tu bebé. Consíguelas por 100 unidades en las tiendas más cercanas, bebecitos, las toallitas para los más chiquitos. La calidad no se improvisa, son dos máximos. Frente a frente. Muy bien, continuamos, estamos Frente a Frente con Marino Millán, quiero agradecerle a Miguel Ramón García, que nos hace un aporte, Miguel, muchas gracias, Miguel, porque es que me dice que hay que recordar, no olvidemos a Santa Fe, que fue campeón de la Sudamericana 2015, tiene toda la razón Miguel, cuando mire así el cuadro lo mire de rapidez y tiene toda la razón, Santa Fe campeón año 2015 de la Copa Sudamericana, lo que permitió Marino, entre otras cosas, que Santa Fe fuera a jugar la famosa Surugaban, la famosa Surugaban se fue a jugar al Japón. Muchas gracias a Ale Hernández por su comunicación, a John Ospina, a Nico Julián, a Mirave 66, a todos los que se están reportando con el tema de lo que vamos a tener el Frente a Frente TV, lo vamos a tener a través de la plataforma del YouTube y de nuestras páginas. Don Marino, aquí seguimos. Sí, señor, que me acordé de la famosa frase de... Espérate que viene la pauta en vivo, la mazamorra. Esa es muy buena, esa es muy buena. Espérate, a ver, espérate que viene. Súbile. Más amor y champús. Bien fríos. Bien fríos, sí. Con leche y panera, correcto. Sí, sí. Vendemos el comercial como es. No es que, hombre, me acordé de la famosa frase líder del filósofo de Saber Agalindo, si es que da miedo morirse conmigo, pues déjenme morir solo, que verá con el tipo, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, prosigamos. Claro que sí, claro que sí, es así. Lo acabo de escuchar, Marino, lo acabo de escuchar. Bueno. Sí, tenés toda la razón, tenés toda la razón. Sí, no, si así fue el filósofo de Saber Agalindo, si es que le da miedo morirse conmigo, pues déjenme morir solo. Es verdad que el mal, admirable. Sí, sí. Prosigamos, hijo. Hay que seguir, Marino, hay que seguir en la lucha. Prosigamos. Y dijiste algo que yo también comparto plenamente, a mí me han planteado, ¿no?, que el tema de la radio, yo soy un hombre de radio. Sí, claro. Amo la radio. Y hago la radio. Lo hago bien, mal, regular, como sea, pero ahí estoy. Bueno, Marino, ah, la otra noticia con la cual te decía es el tema de las eliminatorias, ¿no? Es que aquí se puede presentar un rollo. Oye, yo lo planteaba al comienzo, cuando lo conversaba con mi hijo Andrés ayer, y es que, bueno, la FIFA obliga a los equipos a que prestan los jugadores para la eliminatoria, ¿correcto? Tienen que prestarlos. Correcto, sí, sí. Ah, pero si mañana el jugador dice, no, yo no juego. No, porque es que yo tengo temor. Yo no me voy a meter a viaje. Yo no juego. Entonces, ¿qué pasa? Claro, queda uno pensando, ¿no? Sí, claro, porque el jugador estaría en su derecho, y más hay en este tema de FIFA, donde los jugadores tienen prelación en sus decisiones, ¿ya? Uno podría pensar eso. Bueno, pero por lo pronto, por lo pronto, el señor Infantino, que también tiene una investigación a bordo, el señor Infantino ha dicho, los clubes tendrán que prestar los jugadores para la eliminatoria suramericana. Entonces, hago ese planteamiento. Los jugadores están obligados, perdón, los equipos están obligados, los jugadores, no sé, porque qué tal, pues, que, no, digo yo, porque si esto lo hace Pedro Pataquiva, dice que no viene a la selección de Peloto Willy, pasa, ay, pero qué tal que Messi diga, no, yo no voy. Y entonces aparece luego Angelito de María diciendo, tampoco yo voy. Entonces, ¿se arma un lío, sí o no? Sí, claro, claro. Ojo, que se pueden armar unos líos ahí. Es que, mira, ahí me parece que los clubes de fútbol deben tener idéntica protección que las selecciones. ¿Cierto? Deben estar obligados también por el máximo organismo del fútbol. Porque es que, entre otras cosas, sin clubes no habría selecciones. ¡Claro! Es que el club es... Pero no pertenecen a los clubes. Es que el club es el de la inversión. El club es el que pone la plata para que venga este de aquí para allá o vaya de aquí para tal parte. Es el que se baja de los 70, los 80, los 90 millones de euros, el millón, los 2 millones de dólares o la plata que sea. Y el club es el que paga mensualmente un salario. Y el club es el que está todo el tiempo respondiendo por el jugador. Entonces, el fundamento de las selecciones cualquiera que sea del mundo son los clubes. Entonces, ¿cómo la FIFA únicamente va a proteger a los seleccionados y no los clubes? Sí, por eso te digo. Ahí se podría armar un lío en cualquier momento. En cualquier momento. Yo espero que no. Yo espero que se pueda hacer. Como también te digo, hermano, es que... ¿Cómo era que decían los abuelos submarinos? ¿Cómo era que decía Doña Cruz? Hombre, el que más saliva tiene, más hojaldre traga. Ya. Queriéndome decir y enseñándome con eso que el poderoso es el poderoso. ¿Cierto? Lo que está pasando en la Copa Libertadores resulta que ahora, están en el Grupo de Medellín, ahora le toca a Libertad de Paraguay recibir a Boca Juniors. Pero la noticia de Boca Juniors en estos días es que tenía como 14, 15, 19 personas contagiadas de COVID. Correcto. Entonces, me acuerdo del escándalo que hubo. Es más, que el técnico ruso no iba a viajar, que el presidente de Boca, que... Hermano, y sale la Conmebol autorizando el viaje de Boca para enfrentar el partido de Copa contra Libertad de Paraguay amparado en un permiso que le dan las autoridades paraguayas de ingreso al país. Entonces, tiene toda la razón Libertad de Paraguay decir, ¿cómo así? Se están violando, ¿no? Los principios del protocolo sanitario aprobado por la Conmebol. Si hay un equipo que tiene 19 casos positivos de COVID, hombre, Marino, ese equipo, ¿cómo va a participar en la Copa Libertadores? ¿Cómo va a participar en el torneo? Yo le doy toda la razón a los paraguayos. Ah, pero es Boca. Ah, son los argentinos. Sí, es que yo yo mantengo a flor de labio pues una frase, ¿no? Una composición de dos palabras, fuerza mayor. Me parece que la fuerza mayor tiene que primar. sobre cualquier circunstancia. Fuerza mayor. Y en este momento Boca debería estar excluido de toda competencia. Claro. Por fuerza mayor. Además, por representar un peligro también para los demás. Es que aquí no es únicamente que el equipo esté diezmado porque tiene 18, 19 jugadores, no sé cuántos, etcétera, al margen de actividades o en aislamiento, sino porque también el equipo en sí representa un peligro, ¿vío? Para sus rivales, para sus opositores. Entonces, ¿en qué estamos? Exacto. Y si firmaste unos protocolos sanitarios, yo recuerdo que yo tuve la oportunidad marino de hablar con el médico Ospaldo Pangracio. Sí. Y en esa conversación, en un programa que presentamos, estuvo el médico César Augusto Arias y hablamos de todos estos protocolos y hablamos de la aparición de casos, pero es que en Boca Junior de Argentina no apareció un caso, no aparecieron dos. Es como la canción del Santo Cachón, no fueron dos, no fueron tres, fueron 19. ¿Cómo te parece? No, sí, ahí sí, ahí sí te digo con toda honestidad, pues. Pero líder, acordate que te lo dije porque es que hubo una buena fuente que me lo dijo en su momento, ¿no? Cuando estaba esta pandemia, pues, cuando la pandemia metía miedo. Sí, porque veo que hay mucha gente que le ha perdido el miedo a la pandemia, que piensa que esto era joda. Cuando todos teníamos miedo de la pandemia, alguien me dijo, una muy buena fuente, me dijo, Millán, Copa Libertadores y Sudamericana se hacen porque se hacen. Sí, me dijiste acá eso. Porque ya la plata la mandaron y si no me engaño fueron 28 millones de dólares que mandaron para acá. Y esa platica, hermano, eso como que es similar a lo que es el presupuesto de las alcaldías y la gobernación y toda esta cuestión, que esa platica hay que gastarla, hay que gastarla pues en el periodo. Entonces, pues lo uno ya va dando la razón a esa información que me dieron, violando protocolos y lo que sea, pero se juega porque se juega. Entonces, ¿tenía razón la fuente cuando me dijo eso? No, toda la razón. Y estábamos en el momento del pánico, pues, no como ahora, que hay gente relajada, gente ya sin tapabocas, toda esa cuestión en la calle diciendo que eso es una mentira, ¿no? En el momento en que estábamos todos cagaditos de miedo. Y todos somos todos. Y en ese momento la persona me dijo a mí, pueda que ustedes allá no hagan fútbol este año, pero si le va a tocar jugar Libertadores y Sudamericana porque esa plata ya se giró. Y eso va porque va, jugátela. Pues ahora, ¿con esto qué ha demostrado? ¿Que el tipo tenía razón? ¿O no, líder? Sí, no, no, toda la razón, toda la razón. Ahí le mandamos la plata, pero esa plata la tenemos que justificar. Y no la podemos justificar el próximo año. ¿Correcto? Ya, bueno. No, pero muy grave. Vamos a mirar a ver cómo se desarrolla todo esto. Esto es un chicharrón. Entonces ahí tiene que tiene que meter mano, hermano, también la FIFA porque es que los paraguayos tienen sus razones. Pero, pero Marino, la FIFA la FIFA se arropa con la misma cobija. Todos son iguales, Marino, todos son iguales. Qué baño tan jodido, ¿no? Sí, todos son iguales. ¿O es que se te olvidó pues que Infantino está investigado? Ah, ¿cómo están investigados los de aquí? No, no. ¿Ah? Sí, sí, sí. Es la misma vaina. Y la FIFA también giró plata, así una cantidad de cosas. Me extraña mucho que la FIFA haya decidido el tema, por ejemplo, de Centroamérica. Lo de Centroamérica sí lo dejaron para el próximo año. Pero, pero lo de Sudamérica va en octubre, tal como lo hemos dicho, ¿no? Es más, voy a repetir las fechas porque ya las dimos acá y ustedes las ampliaron ayer. Pero las fechas son 8 y 13 de octubre, mi hermano. 8 y 13 de octubre comienza este cuento de la eliminatoria suramericana. Bueno, sigamos. La Federación Colombiana de Fútbol anunció que para el reinicio del Campeonato Colombiano, porque es que los partidos que hicimos de Millonarios Deportivos Cali, Cali Millonarios, para ser correcto, Cali Local, Cali Millonarios, y el partido de Pasto Tolima son partidos atrasados del campeonato. El campeonato realmente se reinicia este fin de semana. Para este fin de semana tenemos Nacional Tolima el viernes y el juego de Millonarios de Once Caldas el sábado con Servicio de Bar. ¿Ok? Servicio de Bar. Nacional Tolima y Millonarios de Once Caldas. ¿Y el resto de la jornada lo tenés ahí? El resto ya te doy el resto de la jornada que lo debo tener por aquí abajito. Te lo voy a entregar para que aquí está, aquí la tenga, aquí está. Viernes 6 de la tarde. Sí. Equidad frente al Boyacá Chico. Ya. 8-5 Nacional frente al Tolima va con Bar. Ya. Sábado 2 de la tarde Patriotas con Envigado. A las 4 Pereira con Santa Fe. A las 6 Alianza con el Medellín allá en Barranca. A las 8 y 10 Millonarios con Once Caldas en el Campín. El domingo a las 3 y 15 El Pasto frente a Jaguares. A las 5.30 América en el Pascual frente al Bucaramanga. Y a las 7.45 Junior con Águilas en Barranquilla. El martes a las 7.40 será el juego en Armenia. Cúcuta frente al Deportivo Cali. Póngamele cuidado a esto liderazista en Amable. A ver. Omar Francisco Buccelli especialista en Derecho Tributario Nacional e Internacional. Cuando usted piense en estructura y revisión a su declaración de renta piense en Omar Francisco Buccelli. Cuando piense en activos omitidos y pasivos inexistentes ahí está Omar Francisco Buccelli consúltelo. Cuando piense en impuestos territoriales también háblese con el doctor Omar Francisco Buccelli y toda esa cantidad de gestiones que hay que hacer ante la DIAN pues ahí también está el doctor Omar Francisco Buccelli. En el teléfono en Cali 321-801-9563 321-801-9563 en Medellín 300-233-7814 Doctor Omar Francisco Buccelli especialista en Derecho Tributario Nacional e Internacional. Bueno, entonces eso es lo que tenemos el fin de semana. Eso es lo que tenemos el fin de semana. ¿Sabes que estaba recordando acá volviendo al tema pues este de la Copa Libertadores y de Boca y el famoso programa que hicimos con el médico Pangracio y que conté con la colaboración del médico César Gusto Arias que el médico Arias me decía algo que hoy le tengo que dar toda la razón toda la razón se la doy al médico Arias. Rafa ¿Y eso quién lo va a hacer cumplir? Los dirigentes de los equipos ellos son los que van a hacer cumplir eso porque los médicos no tienen la autorización los médicos no la autorización no, los médicos no tienen la autoridad eso no se puede decir que no, que la autoridad la última autoridad de la decisión la tiene el médico eso me acuerdo que ese día estaba hablando con el médico César y él me decía eso y me quedé pensando y ahora lo acabo de recordar sí o es que el médico de Boca Junior ¿qué? ¿sí o no? Claro los que mandan mandan los dueños aunque manden mal de acuerdo líder sí, así de sencillo así de sencillo América supone uno que pues tendrá una formación muy parecida a lo que tiene por estos días jugando ¿no? a lo que enfrentaba el equipo barranquillero al Junior en lo correspondiente a lo que fuera la Superliga pues es lo que tiene América en este momento que es el mismo plantel excepto pues las ausencias ya conocidas de Pizarro y de Rangel o sea que América debe aparecer con su nómina similar no da para mayores variantes ¿no? no tengo no tengo todavía la formación confirmada pero pues es con lo que cuenta el equipo yo tengo una formación aquí te la voy a dar Eder Chaus ¿sí? Cristian Arrieta Marlon Torres Juan Pablo Segovia y Edwin Velasco exacto después Paz Sierra Carrascal Carrascal Sierra sí señor y Paz Arias o en su defecto Pérez sí Bergerino Rubán y Ramos y Ramos esa es la que tengo acá sí pues que después usted te busca busca y no hay como decía Bilardo te busca 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 y no hay no hay no hay sí hombre Marino Marino ¿qué ha pasado con Adrián Ramos hombre? yo me ojo le están dando duro a Adrián Ramos por todo lado pues hombre lo que pasa es que pues Ramos se está dando lo que tiene y eso por lo menos para nosotros era claro la gente esperaba el Ramos de hace 15 años eso es imposible eso es imposible él está dando lo que tiene y punto y punto entonces el América hoy tiene tres problemitas tres problemitas que yo me he permitido decirlo no tiene un arquero del nivel del señor Volpi no lo tiene increíble eso de Volpi fue increíble porque ni Chaus ni Graterol ah acá vendieron la vendieron no pues por lo menos fue la carta de presentación dos arqueros de selección pero ¿qué puesto ocupan en la selección? pues por el amor de Dios ¿qué puesto ocupan en la selección? tanto en la de Venezuela como en la de Colombia entonces tiene un problemita que es el arquero porque ninguno de los dos tiene el nivel que tuvo el señor Volpi que entre otras cosas en dos campeonatos consecutivos jugó la final sí con Paz y con América exacto ahí te demuestra uno no no en el tema de Volpi yo hago un mea culpa yo hermano porque cuando uno se equivoca se equivoca ya y tiene que reconocer las cosas yo aquí cuando vino Jarito pues con ese escándalo que armó que no que viene un arquero que no sé qué que Volpi que la cuarta división del fútbol de Brasil pero como se les ocurre un arquero de cuarta división por Dios y mira lo que pasó y de Brasil y de Brasil todavía que tradicionalmente no ha tenido el mejor arquero del mundo pero la respuesta del hombre es decir aquí dejó la vara alta no hay nada que hacer ahí nos pegamos una pitiada más de uno no únicamente en América también por eso te digo dos finales consecutivas no se discute ese es un hueco que tiene América el segundo hueco es no tener un jugador de mitad de campo con la característica de Pizano jugador que te fabrique el espacio es cuando se fue a ganar ¿no? hoy cuando hoy cuando en el fútbol el éxito defensivo es reducir espacios al rival más que nunca requeriré de quien lo fabrique ¿cuánto se fue a ganar? ah ¿cuánto se fue a ganar? ¿cuánto se fue a ganar? sí se fue a ganar 500 palos bueno ahí tienes no se puede competir con eso exacto bueno aquí aquí ayer lo vi aquí hay dos o tres jugadores que están por el orden de los 300 palos ¿ya? pero es muy barraco pues que los equipos se pongan a competir con los árabes es muy duro entonces le tengo dos huequitos le tengo dos huequitos ya empecé con el arquero estoy con el volante de fabricación elaboración o creación tercer huequito no tiene al goleador del campeonato que fue el señor Rangel y si me apura cuarto huequito no tiene al técnico campeón exacto entonces viejo son cuatro huequitos ¿no? que no están cubiertos que no se han rellenado mucho menos decir que se taparon y son cuatro huecos muy pero muy cabrones mi estimado líder es el arquero es el creativo el que fabricaba los espacios es el creador y es el técnico campeón hermano hermano sí entonces así el asunto es bastante complicado muy complicado el tema demasiado complicado hombre es que el fútbol no es únicamente de entusiasmo sí el fútbol no es únicamente de voluntad el fútbol no es únicamente de querer el fútbol el fútbol no es únicamente de historia el fútbol como la vida marina es que una cosa es pensar con el deseo y otra cosa es la realidad claro yo pienso con el deseo muchas cosas pero la realidad me indica otras entonces pues el panorama no es el más claro el panorama no es el más claro y encima ojalá 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 marino pudiéramos tener una buena copa porque insisto la historia de las últimas versiones de la copa libertadores incluso hasta la copa suramericana es que en la primera distancia nos están sacando hermano nos están despachando hombre hemos hecho eso digo somos felices claro que somos felices que la américa valió campeón felices porque la américa valió campeón y uno salió campeón felices porque yo no eres campeón que el medellín felices porque el medellín es campeón ay hermano pero pasan aquí la frontera del puente ese de rumichaca hermano y y qué hace rato que estamos mirando eso hace rato que estamos viendo eso los malos resultados a nivel internacional ah si la gente se olvida a nosotros no nos puede olvidar pues a nosotros no nos puede olvidar entonces viejo ese es el panorama de la américa actual ese es la américa de hoy además con un técnico que acaba de llegar que no ha adelantado un trabajo todavía serio imposible y que de una vez y luego de perder esta pequeña liguilla se va de una vez para Porto Alegre a jugar Copa Libertadores es muy bravo viejo entonces para mí si américa empata hoy en Beira Río es una berraquera y si gana pues saque la máquina de bomberos a la calle con todas las dificultades que tiene el equipo con lo desmembrado que está el equipo esto es una américa desmembrado yo eso no lo voy a ocultar un equipo completamente desmembrado con cuatro huecos muy grandes de absoluta incidencia son de absoluta incidencia para mí ahora en el fútbol puede pasar cualquier cosa claro pero me mantengo en lo dicho un empate de América sería una berraquera y una victoria de América hoy en campo ajeno sería para sacar la máquina de bomberos segurito 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 mira aquí Ale Hernández gracias Ale me manda una información me dice cosa que es totalmente cierta en algunos países de Europa ya como España y el Reino Unido debido a los rebrotes han puesto a cuarentena obligatoria para los viajeros que llegan si los jugadores vienen a la eliminatoria al regresar los pondrían en cuarentena ah hay bien interesantes claro ahora quien esté llegando digamos a Estados Unidos no sé si estará eso marchando todavía que me confirme tanto oyente que tenemos en el exterior sobre todo en Estados Unidos entiendo que llega a los Estados Unidos que ha aislado 14 días cierto eso fue lo último que maneje entonces llega uno a Paraguay llega uno a Brasil y entonces ahí no lo guardan 14 días o qué claro los que vienen a Colombia no los guardan 14 días cuando yo recuerdo que llegar nomás a Medellín aquí internamente era 14 días en cuarentena esta mañana escuché a la señora ministra de transporte hablando precisamente de la apertura de las rutas internacionales y hablando precisamente de todos esos protocolos yo te digo no sé eso pues la FIFA puede haber designado haber determinado este tema pero insisto puede que los clubes digan que sí pero falta ver qué dicen los guardas y falta ver también qué dicen los gobiernos falta ver también qué dicen los gobiernos por lo pronto pues tenemos esas dos fechas ahora también pregunto más allá de lo económico cuál es el bendito afán de hacer la eliminatoria pues en el último trimestre del año partidos de la eliminatoria de una eliminatoria que siempre está distanciada de fecha en fecha por un gran número de días entonces cuál es el afán por qué no hacer la eliminatoria a partir del próximo año que esto calma un poquito empieza uno pero hay un afán en vez de espaciar esos partidos tres meses que a veces hay espacio de tres meses pues un espacio de un mes o mes y medio no sé claro pero hay un afán marino hay una cosa claro debe ser el tema económico yo no le encuentro otra pues pero tienen espacio para jugar con las fechas tienen espacio y si hay que aplazar el mundial de Qatar pues se aplaza no aplazamos la olimpiada o es que después la olimpiada no por favor se aplazó la olimpiada de Tokio era para para este 2020 no se puede hacer va para el 2021 así se llame Tokio 2020 porque así se llama la olimpiada eso debe quedar eso debe quedar muy pero muy claro debe quedar muy pero muy claro la pandemia no ha terminado por el contrario se anuncian rebrotes en países como Francia como España y no sé cuántos más mira lo que acabo de encontrarme acá pues no es que le estemos sembrando pánico a la gente tampoco sino que hay que mirar las informaciones me acabo de encontrar esta información acá prensa española más de 100 colegios cierran en España por rebrote más de 100 colegios y aquí estábamos hablando de la apertura de los colegios sí y claro que no es que nosotros no queramos que haya fútbol no hombre pero es que el fútbol es lo menos importante ¿cómo es? el fútbol es lo más importante de lo menos importante sí lo que pasa es que el líder alguien me preguntó una cosita que ahí me puso a pensar no tengo respuesta inmediata ahora vuelven los colegios medianamente presenciales es decir como que un día van a estudiar unos al otro día van otros entonces alguien me preguntó bueno y el transporte ¿cómo va a ser? ¿sí? en fin vamos a ver en qué para todo esto cada vez que le hablo hablando es que vive en Estados Unidos dice en Estados Unidos no hay aislamiento después de salir del país bueno listo ahí está ahí está pero ahora Marino pregunta seguramente para el médico porque es que uno uno tiene que preguntarle a los que están en el tema pero a mí eso es que no que es semipresencial que un día van unos y otro día van otros y es que con eso se disminuye el riesgo o qué claro bueno Oliver el tiempo se nos acaba el tiempo se nos acaba volveremos a las 2 de la tarde sí hoy cerramos aquí el espacio frente a frente y vamos con la programación habitual de M3 y regresamos a las 2 de la tarde para último kilómetro recuerde Marino permítame que le recordemos a los oyentes que a partir del próximo sábado si Dios lo permite a las 11 de la mañana estaremos en el frente a frente TV frente a frente TV a través de las plataformas de YouTube y a través de nuestros medios frente a frente TV a partir del próximo día sábado 11 de la mañana correcto de modo que por eso es más mis amigos regresamos 2 de la tarde con nuestro espacio último kilómetro feliz tarde para todos bye bye la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente